Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a todos a una de esas comparativas que me quedaban por hacer con el nuevo Huawei Watch Fit New Edition y no es otra que, bueno, la del Amazfit GTS 2 Mini una comparativa ya os digo tremendamente interesante y que entiendo que muchos de vosotros estabais esperando así que nada, en este vídeo os voy a contar cuáles son sus diferencias, cuáles son sus similitudes y sobre todo cuál de los dos relojes merece más la pena así que nada, si no lo queréis perder, pues como siempre vamos a darle caña y empezamos con el vídeo Bueno, pues nada, como digo vamos a comenzar con esta comparativa entre el nuevo Huawei Watch Fit New Edition y el Amazfit GTS 2 Mini y como siempre pues comienzo hablando por el diseño y aquí pues bueno ya estáis viendo que tenemos diseños muy distintos en ambos dispositivos y también diferencia en cuanto a materiales de construcción ya que el GTS 2 Mini tiene el cuerpo de metal con la parte trasera de plástico mientras que el Huawei Watch Fit, pues bueno, tiene un cuerpo completamente de plástico incluido su parte trasera y aunque sí que es cierto que tengamos mejores materiales en el Amazfit la verdad es que no se siente que el Huawei sea inferior y es que también tiene una construcción bastante sólida con un botón lateral muy bien integrado y con una muy buena pulsación mientras que en el GTS 2 Mini pues el botón sobresale bastante más del cuerpo y a algunos os puede hacer algo incómodo pero también es cierto que da una magnífica sensación al tacto y de solidez si miramos las partes traseras pues sí que es cierto que ambas son de plástico pero el Mini tiene un acabado brillante y el Fit un acabado mate que es algo menos sucio y me gusta un poquito más pero en general ambos están genial eso sí, en esta parte el Mini tiene un micrófono para poder interactuar con Alexa mientras que el Huawei, pues bueno, no tiene micrófono y lo único que encontramos en su lateral es un pequeño agujerito que sería el sensor de temperatura y también quiero hablaros de las correas de ambos relojes que bueno, ya estáis viendo que son bastante similares las dos son de silicona con un acabado que no me convence demasiado y es que se deterioran con bastante facilidad y en general no dan buena sensación y hay una cosa que sí que es cierto que me gusta un poquito más en el Mini que en el Huawei Watch Fit New Edition y es que para poder intercambiar estas correas puede ser mucho más sencillo ya que tenemos el clásico mecanismo del pasador y tienen un tamaño estándar de 20mm mientras que en el Fit, pues bueno, tenemos un mecanismo propietario con una grapa de plástico que se encaja y tenemos que comprar pulseras específicas y en este caso pues son más complicadas de encontrar y si miramos a la parte frontal pues nos damos cuenta de las diferencias más importantes sin ninguna duda y es que bueno, sí que es cierto que ambos tienen un formato cuadrado pero el Fit, bueno, pues tiene una forma mucho más vertical y fina mientras que el Mini, pues algo más tradicional y yo tengo que decir que a mí personalmente pues me gustan las dos y no tengo problema con ninguno pero sí que es cierto que el Huawei Watch Fit New Edition es un poquito más cómodo y tiene un tamaño mucho más parecido a una Smartband que a una Smartwatch y nada, ya para ir finalizando con este diseño pues os digo que ambos tenemos resistencia de hasta 5 atmósferas así que bueno, ningún tipo de problema ni para nadar en una piscina ni para ducharos con ellos todos los días de hecho yo lo he hecho y siguen funcionando perfectamente y es lo que sí que vamos a tener diferencia va a ser en cuanto a la personalización a la hora de comprar cada uno de ellos por ejemplo, comenzando con el GTS 2 Mini pues podemos elegirlo con el cuerpo negro con la correa de color negro cuerpo rosa con la correa rosa y cuerpo plateado con la correa en color verde y ya os digo que los dos, bueno, en este caso las tres opciones me parecen muy bonitos pero si me tuviese que quedar con uno sería con el acabado negro que me parece el más elegante mientras que por el lado del Huawei Watch Fit New Edition pues tenemos un color negro con la correa en color negro y naranja cuerpo plateado con la correa de color azul claro y cuerpo dorado con la correa en color rosa bueno, venga, siguiente punto que os tengo que comentar de esta comparativa y es el de las pantallas y como he hecho antes pues voy a empezar hablando del Amazfit y es que tenemos un panel de 1,55 pulgadas con tecnología AMOLED y resolución de 354 x 306 píxeles mientras que por el lado del Huawei Watch Fit New Edition pues tenemos una pantalla un poquito más grande de 1,64 pulgadas también tenemos tecnología AMOLED y la resolución se queda en 456 x 280 píxeles y aquí os tengo que decir que ambas pantallas la verdad es que son geniales tienen brillo automático y una calidad fantástica y es que se ven muy bien tanto en exteriores como en interiores y la mayor diferencia es la que os he comentado antes del formato y es que con el Fit pues tenemos un tamaño algo mayor y sobre todo más alargado pero ya os digo que ambas pantallas pues las podéis disfrutar sin ningún tipo de problema y por cierto que no se me olvide es que ambos relojes pues tienen el modo de Always On Display con diferentes esferas así que en este sentido también fantástico trabajo tanto de Huawei como de Amazfit y en lo que también han hecho muy buen trabajo ambas empresas pues va a ser en el apartado de la batería y como he hecho antes pues también comienzo hablando del Mini y es que tenemos una capacidad de 220 mAh y según Amazfit esto debería durar alrededor de unos 14 días de uso mientras que por el lado del Huawei Watch Fit New Edition pues en este caso Huawei no da datos de mAh pero sí que promete una autonomía de en torno a 7 a 10 días obviamente dependiendo del uso que hagamos del reloj y aquí ya estáis viendo que sobre el papel pues son diferentes ambos relojes y bueno yo os digo que mi experiencia ha sido también distinta y tengo muy claro el ganador y es que el Mini pues a mí personalmente con mi uso me ha hecho en torno 10-12 días y el Huawei Watch Fit New Edition pues en torno a unos 7 a 9 días y ya os digo que ambos pues los he llevado exactamente con lo mismo es decir con todos los sensores activados haciendo deporte cada día e incluso con sesiones largas de GPS o incluso también con muchas notificaciones y son los tiempos que a mí personalmente me han dado es cierto que las diferencias no son muchas pero el Mini claramente dura más y de eso no hay ninguna duda y por supuesto tened en cuenta que si activáis otras funciones como por ejemplo el Always On Display pues van a durar un poquito menos pero ya os digo que sin ningún tipo de problema ambos relojes os pasarán de la semana de uso y a la hora de cargarlo pues bueno tenemos diferentes cargadores pero con sistemas muy parecidos que es un cable USB tipo A al cargador con dos pines de carga con unión magnética y la verdad es que ambos son muy cómodos de transportar y en alrededor de una hora y media los tendremos cargados al 100% así que en este sentido fantástico trabajo por parte de ambas empresas bueno venga siguiente punto también importantísimo en esta comparativa como es el de los sensores y aquí en este caso pues como he hecho antes voy a comenzar hablando del GTS 2 Mini y es que aquí vamos a tener sensor de frecuencia cardíaca oxígeno en sangre acelerómetro giroscopio y también el sensor GPS y en el caso del Huawei Watch Fit New Edition pues lo único que se añade a todo esto que os he comentado que de hecho son exactamente los mismos también tenemos ese sensor de temperatura que os comentaba al principio y por comentaros un poquito mi experiencia con estos sensores pues bueno voy a comenzar hablando de los sensores típicos que en este caso pues la experiencia es muy parecida y es que ninguno de los dos cuenta pasos en falso la frecuencia cardíaca también la mide muy bien aunque como siempre si utilizamos unos guantes pues perderán un poquito de precisión y el oxígeno en sangre pues como siempre también mejor tomarnos los datos como algo orientativo y no como algo súper preciso también os he comentado que en el caso del Huawei Watch Fit New Edition pues tenemos ese sensor de temperatura que bueno yo digo que en mi caso prácticamente no lo he utilizado sí que es cierto que para poder medir la temperatura de manera puntual pues está bastante bien que se puede ver desde la aplicación directamente pero bueno ya os digo que la diferencia no me parece ni mucho menos reseñable y también por supuesto hablaros del sensor GPS que bueno es algo que me parece que es súper importante en este tipo de comparativas y aquí la experiencia de decir que también ha sido pues muy parecida aunque me gusta algo más el del Amazfit y esa diferencia básicamente la hace a la hora de coger la señal y es que el Amazfit lo suele hacer algo más rápido y eso hace que mejoren mucho la experiencia pero la verdad es que en cuanto cogen la señal los dos pues ninguno de los dos tiene problemas si son bastante precisos así que creo que vais a tener una muy buena experiencia con ambos exceptuando que bueno os comento ese tema de la señal del Huawei pero bueno yo creo que tanto el Amazfit como el Huawei tenemos una experiencia bastante buena obviamente va a mejorar mucho cuando no tenemos mucho edificio alrededor y cuando tenemos mucho edificio pues bueno la precisión como suele pasar también en los teléfonos inteligentes pues suele ser un poquito peor bien y habiendo repasado todo lo que os he comentado pues toca hablar de la interfaz de ambos relojes que obviamente pues suele ser el punto más importante en este tipo de comparativas y como siempre pues recordadlo antes que nada que tenéis un vídeo por separado de cada uno de ellos donde os cuento más en profundidad que tienen y aquí lo que me voy a centrar en bueno al final deciros cuáles son las diferencias entre uno y otro más importantes lo primero que os quiero dejar claro es que ambos relojes funcionan tanto en Android como con iOS pero el Amazfit no tiene ningún tipo de limitación en ninguno de los dos sistemas mientras que el Huawei sí que las tiene en iOS y es que básicamente con iOS no funciona ni el control remoto de la música ni tampoco el disparador remoto de la cámara y es que sí o sí vais a tener que utilizar un teléfono con Android y para el control remoto de la cámara en principio solo se puede utilizar con teléfonos de Huawei o Honor y es que bueno no sé si más adelante lo actualizarán y pondrán las funciones en otros Android y en iOS pero de momento no están y lo tenéis que tener muy en cuenta y por lo demás pues bueno voy a comentar las diferencias más relevantes que he encontrado entre uno y otro y la primera de ellas es que el Huawei tiene más deportes para poder parametrizar e incluso tenemos guías de entrenamiento con vídeos que son súper útiles para hacer deporte y rutinas rápidas en cualquier sitio rutinas de abdominales pecho bíceps etc la verdad es que hay un montón de ellas y están geniales y ojo que esto no quiere decir que el GTS 2 Mini tenga pocos deportes ni muchísimo menos de hecho tiene una barbaridad pero sí que es cierto que el Huawei es un poquito más completo en este sentido también deciros que el GTS 2 Mini pues tiene compatibilidad con el asistente de Alexa y además funciona especialmente bien y esto es algo que el Huawei Watch Fit pues no tiene así que puede ser algo importante para vosotros si suele utilizarlo en vuestro día a día otro punto importante es que el GTS 2 Mini sí que tiene ese control de la música tanto en Android como con iOS y además funciona genial y la experiencia es muy muy buena también otra diferencia es que el GTS 2 Mini tiene la opción del ciclo menstrual de la mujer cosa que el Huawei no y también pues bueno tenéis que tenerlo en cuenta si lo valoráis o no otra pequeña diferencia es que el Mini nos muestra una pequeña previsualización del mapa cuando hacemos deporte con GPS y lo miramos en el historial de actividades que es una diferencia muy tonta pero existe y la debéis conocer otro punto importante que os quiero decir es que ninguno de los dos tiene multitarea real es decir si por ejemplo estamos haciendo un deporte y queremos salir a hacer otra acción o entrar en otra función del reloj pues no vamos a poder y es que tenemos que sí o sí parar el deporte si no se queda corriendo en segundo plano y por lo demás pues la verdad es que los dos tienen una interfaz bastante parecida los dos nos notifican si poder interactuar con esas notificaciones podemos ver datos del sueño historial de actividades el tiempo cronómetro alarma etcétera etcétera así que ya veis que en esencia son interfaces que funcionan genial y muy similares entre ellas pero yo en este caso me quedaría con la del mini por el hecho de no tener restricciones con iOS pero ambas son muy disfrutables a partes iguales y nada ya para ir finalizando pues también os quiero hablar de lo que serían las aplicaciones que nos vamos a encontrar en ambos relojes y bueno aquí ya la conocéis más que de sobra y es la aplicación de Huawei Salud y de Zep y es que ambas son compatibles tanto con Android como con iOS y aquí las aplicaciones pues la verdad es que también son muy parecidas en ambas podemos ver datos de paso sueño calorías deporte con GPS con mapa del recorrido etcétera etcétera y es cierto que Zep pues me parece que muestra la información un poquito más visual y más sencilla e incluso con más datos pero yo os digo que la diferencia no es ni mucho menos abismal y en cuanto a los ajustes de los propios relojes pues también podemos tocar más o menos lo mismo por ejemplo descargar diferentes watch face configurar la lectura del sueño frecuencia cardíaca y el estrés actualizar los dispositivos etcétera etcétera ojo sí que quiero destacar que en el mini podemos personalizar la vibración del reloj para ciertas notificaciones ya lo van metiendo en muchos relojes de Amazfit y aquí también está y esto la verdad es que a mí me encanta y una diferencia importante que sí os quiero comentar y es que el Amazfit se puede conectar con Strava desde la aplicación de Zep y que se suban los registros deportivos automáticamente a vuestra cuenta de Strava y el Huawei pues por desgracia no lo puede hacer puede ser una característica relevante para vosotros así que es importante que la conozcáis y también decir que aquí el Fit tiene otra pequeña limitación con iOS y es que en Android pues podemos configurar las notificaciones aplicación por aplicación y en iOS la lista de aplicaciones es mucho más pequeña y las que no pues aparecen bueno en este caso se engloban en el apartado otros es decir que en Android es mucho más configurable a nuestro gusto y toca ya ir cerrando con esta comparativa lo único que me queda por hablaros del tema del precio y también de mis conclusiones para bueno comentaros cuál de los dos me parece más recomendable y comienzo hablando por el Huawei Watch Fit New Edition y es que todo lo podemos encontrar fácilmente por en torno a unos 70 80 euros de manera oficial e incluso un poquito menos en ofertas puntuales mientras que el juego bueno en este caso el Amazfit GTS 2 Mini pues se puede comprar por un poquito más de precio entre 80 90 euros incluso también un poquito más barato dependiendo de la oferta así que si está interesado en cualquiera de los dos ya sabéis que la descripción de este vídeo es lejos el link para bueno para que le podáis echar un vistazo o por si queréis comprar alguno de estos dos relojes y ahora lo que sí quiero es responderos a la pregunta clave de esta comparativa y es que con cuál de los dos yo me quedaría pues bueno yo lo tengo bastante claro porque utilizo un teléfono con iOS y me quedaría sin ninguna duda con el GTS 2 Mini al no tener limitaciones y funcionar todo al 100% pero yo os digo que ambos relojes son fantásticos que os van a dar una experiencia maravillosa pero sí que me da la sensación de que la experiencia con el Mini es algo más completa en general con mejor batería sin limitaciones de sistema operativo compatibilidad con Alexa bueno aún así yo os digo que el que compréis no os vais a equivocar pero sí que en este caso yo tengo la sensación de que el Mini es un pelín superior y nada pues por mi parte poco más os puedo comentar de esta comparativa ya tenéis absolutamente toda la información también recordad que tenéis un vídeo por separado de cada uno de ellos por si queréis también ampliar esa información y lo dicho espero que hayáis disfrutado mucho sobre todo también que dejéis en los comentarios cuál es vuestra opinión os ha resultado útil nos ha resultado útil y también si tenéis cualquiera de los dos pues que dejéis vuestra opinión bueno para obviamente ayudar a todas esas personas que están pensando si comprar uno u otro pues así le podemos echar una mano entre todos y nada lo dicho espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo que os haya servido de ayuda y yo por mi parte pues poco más os puedo comentar ya sabéis que esta semana vais a tener más vídeos así que por aquí os espero y nada lo dicho un saludo y nos vemos en uno próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!